¿Cómo estás viviendo este reencuentro en los entrenamientos? Y bueno, eso acá, preparándome con el equipo para todo lo que viene y bueno, obviamente muy feliz. Me imagino también a tan corta edad haber sumado semejante experiencia en el fútbol italiano, por ejemplo con Juventus, con Parma, jugar Supercopa de Italia. ¿Cómo se vivió todo eso? Y bueno, es una locura, es una locura. Después del último Mundial pude pegar el Salto a Europa, que fue ni más ni menos que a Juventus. Viví una experiencia inolvidable con jugadoras realmente muy buenas, aprendí mucho también de ellas. Y bueno, al final, siendo un club tan grande también, viví cosas impensadas como dijiste vos. Me imagino que debe ser gratificante también estar en este caso con los entrenamientos aquí, en esta casa del fútbol argentino, en este hermoso predio de Seiza. Y cada vez que se viene es impresionante. Es el mundo ideal, el mundo que toda persona se puede imaginar. Por eso soy una privilegiada de estar hoy acá, vistiendo estos colores más que nada. Y bueno, ir representando a cada niña que desea jugar en un futuro en la selección argentina. También, bueno, seguís siendo muy joven, con 17 años en el último Mundial 2019, haciendo historia, ¿no? La jugadora más joven de todo el fútbol femenino, jugar un Mundial. ¿Y cómo vas vivenciando todo esto que estás logrando? 21 años tenés nada más. Sí, sí, hoy en día ya 21, los años pasan volando y bueno, acá preparándome para cumplir este sueño que es jugar mi segundo Mundial. Así que la selección está lista, hay buen equipo, hay buen equipo y hay que confiar porque las chicas siempre van a dar todo. Vamos a darlo todo y bueno, esperemos que sea un gran Mundial para la selección argentina. ¡Gracias!